Tienes el puesto en la cola ¿Cómo? ¿Que estoy en cola? ¡Qué vergüenza! A ver si funciona Vamos a probarlo Todavía no entiendo el rol Hostia, me llegan muchos mensajes De... O sea, todo bueno, ¿eh? Pero muchos mensajes... ¿Cómo puede ser que Gustavo Este vivo? Pues nada No, muévete tú, gilipollas Muévete tú No, fuck you, fuck you ¿Me puede llevar, caballero? ¿Me puede llevar? Por favor, por favor ¿Puedo montar, señorita? Gracias ¿Y ahora qué hago yo aquí en medio? ¿Es que de verdad? Hostia, es que aquí no hay ninguna salida ¿Eh? Nada, voy a tener que hacer un poquito De 13, 40 Salta, no, no, que me mato Esto no es como las películas, ¿eh? Bueno, aunque si me tiro Típica escena de película que se lanzan a un contenedor de basura Yo creo que ahí sí que puedo Aquí sí ¡Hostias! Como nuevo, amigos